Así no, eh. Es un momento de él. Y otra vez, así. ¿Vale? 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 No, 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 no. ¡Vale! 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 Gracias, señorita. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? ¿Vale? ¡Bailar, bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Felicidades al Chamboletur! ¡Vale! ¡Sigan, sigan, por el vuelo! ¡Aquí hay! ¡Eso! ¿Eh? ¡Eso es muy bueno! 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 ¡Tes menos! ¡Pegamos todavía! ¡Bravo! ¡Firma! 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 Firma, 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 firma! ¡Bravo! 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 ¡A ver! ¡No! ¡A tres, ¡sí! ¡Eso, señorita! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Mira, mira, ya te dije, ¿no, eh? Muy ancho, ancho, ñata, cariñilla. Vamos, 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 cada uno, cada uno, es, es, caramba, sí, es, como la negro. Porro, ahí está. Dale, dale, con ganas, con ganas. Una foto yo me merece, ya, porro. Ya, una, patito.